No me cansé de todo el tiempo la rutina La salida al mes es mi bendito lugar Me cansé de escuchar un lo siento Sin nada de efectos me cansé de verdad No me cansé de ti y de tus mentiras Nada te hace feliz para la agradecida Y solo piensas en ti que eres egoísta No quieres admitir fuera de mi vida Me cansé de ti y de tus mentiras Nada te hace feliz para la agradecida Y solo piensas en ti que eres egoísta Y no quieres admitir fuera de mi vida Fuera de mi vida Malagradecida ¿Cómo es posible que ahora Tú eres el malo de la historia Y si es que yo no te brindé Estas tiernos que enamoras Ahora cómo te encuentras sola Y ves a todas horas Diciendo que quieres volver A retomar nuestra historia Yo no te paro ahora Me he hecho de la gran bomba Dejarme cuando me enamora Y yo te respono ahora Dejarse de ti Y de tus mentiras Nada de hacer Sé feliz A la agradecida Y solo pensas en pedir Eres egoísta Y lo piensas Al mitir Fuera de mi vida Hace tanto que te adoré Si te hace mi vida lo mejor de mi merced Al odio y chica no digo otra vez Que lo que ignoraste es lo mejor que puedo hacer Vas con mis sentimientos, con mis emociones Ahora llegó mi turno y quieres que me controle Pero díselo, lamento, quiero que me perdones No sé lo que pretendes Te pido, no me implore Dejarse de ti Y de tus mentiras Dejarse de feliz Si a la agradecida Y solo pensas en pedir Eres egoísta Si lo quieres Admitir Fuera de mi vida Y de tus mentiras Fue así Dejarse de ti Y de tus mentiras Te hace feliz Agradecida Y solo piensas en ti Eres egoísta No quieres admitir Fuera de mi vida Oh, 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 oh